En su primer acto público del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto realizó la inauguración del Hospital Municipal de Chiconcuac. Acompañado del gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, señaló que el hospital tuvo una inversión de 100 millones de pesos. Se prevé que esta obra beneficie a más de 250 mil personas. Hoy celebramos, señor presidente, que nos venga a entregar en este primer día laboral del 2016 el equivalente a 720 millones de pesos en obras en materia de salud y de infraestructura vial para el Estado de México. Les platico brevemente. Primeramente, felicidades a Chiconcuac y a todo este oriente, esta zona oriente del Estado de México, mi zona por cierto, porque yo nací en el oriente del Estado. Entregamos formalmente, señor presidente, les entrega este hospital que tendrá a su servicio más de 132 empleados entre médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores de la salud, que estará a su servicio. También hoy, señor presidente, nos entrega el Hospital de la Salud Visual en Naucalpan. Otra gran obra que hoy se entrega es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Toluca. Quiero agradecerle esta cuarta obra que hoy nos viene a entregar a usted con una inversión de más de 347 millones de pesos que tardó años. La vialidad conocida como Barranca de Guayatlaco, que al término de este evento, señor presidente, amablemente, la va a inaugurar en los límites con Interlomas, Huizquilucan y Coajimalpa en el Distrito Federal. Este año estamos empezando con mucha energía, con gran decisión y con el deseo realmente de ver materializados y concretados muchos de los esfuerzos que hemos venido haciendo de recoger cosecha de mucha de la semilla que hemos sembrado en los tres años que llevamos al frente de esta Administración Federal y que todo ello depare condiciones de bienestar, de oportunidad, de desarrollo, de prosperidad a la sociedad mexicana. Queremos que a México le vaya muy bien, que 2016 nos permita realmente ver consagrados muchos de los esfuerzos que hemos venido realizando y que sea en beneficio de la sociedad mexicana. El gobierno de la República tiene un compromiso invariable, permanente, en favor de la salud de los mexicanos. ¿Y cómo lo acreditamos? Porque no es un compromiso que sale de la retórica, es un compromiso que estamos cumpliendo todos los días, en el empeño, en la inversión, en la infraestructura que estamos desarrollando en esta Asignatura de la Salud en beneficio de todas las familias mexicanas. Y lo hacemos haciendo equipo. Ese México que anhelamos, que sabemos y que miramos hacia adelante, será posible alcanzarlo en la medida que sigamos avanzando, con actitud constructiva, con actitud positiva, dando lo mejor de nosotros en cualquier espacio de actuación que tengamos, pequeño o grande, de responsabilidad pública, de ámbito privado, en donde nos bobamos, en donde estemos, siempre tengamos una actitud que vaya en favor de este gran esfuerzo colectivo para construir entre todos un mejor México. Felicidades, que sea un gran año 2016 para todos los mexicanos. Muchas gracias.